estaba para arrancar a decir eso que probablemente en este vídeo aparte de escuchar toda la información sobre los nuevos lanzamientos de samsung les aviso que está lloviando dije que hago grabo no grabo pero nada después por ahí si no hablo me dicen nada pero no hablaste sobre esto que pasaba no te gustaron y no hiciste nada que vamos a hablar sobre los galaxy a 35 y samsung galaxy a 55 ok que te puedo decir de antemano es como lo que veníamos viendo o sea es lo que estaba comentando está todo tal cual hay diferencias tienen cosas de más que evidentemente ahora sí las puedo saber porque ya se presentaron así que por eso mismo estoy haciendo este vídeo para presentarte los y darte a conocer todo así que primero que nada la intro y en realidad no voy a poner intro aunque me voy a poner música de terraria ámbito de lluvia bueno ahora escúchame con atención tengo toda la información de que no sabemos un pindar yo de cuando va a llegar argentina ok así que simplemente estén atentos pero ya son oficiales eso lo comento porque mayormente mi público es de argentina ahora qué onda los samsung galaxy a 35 y a 55 vamos rápido al pie de la letra y te me suscribís ya porque porque con este vídeo ya estoy dando oficialmente la palabra de que sea como sea los voy a conseguir así que estamos sencillos este vídeo anotatelos la primera lista porque los quiero probar a los dos juntos ahora volviendo en tema que anda los equipos bueno vamos a partir por las pantallas ya te va la sobre diseño y esa cosa porque la pantalla los dos son de 6,6 pulgadas son display super amoled son full g plus y tienen 120 hertz de tasa de refresco ahora acá hay dos cosas importantes primero el hay nariz lluvia hermanos pero que se escucha bien me acercan el micrófono el samsung galaxy a 35 y galaxy a 55 tienen displays de 1000 nits de brillo máximo tienen gorila al gas victus plus se me está atrapando la lengua porque tengo un caramelo abajo de la lengua con el sonido estéreo todo volvíamos pero que hay una cosa importante el galaxy a 35 sigue la misma dinámica que el 34 donde no tenía tecnología hr 10 plus y si tenía 54 arce 55 sigue teniendo esta tecnología pero el 34 no es una pelotudez pero bueno si quieres consumir o no chicos consumen contenidos en hr y es sí o no en los comentarios ya es un sí o no son dos letras ahora bueno no sé es una diferencia que tienen sigue manteniendo casi lo mismo en tamaño display lo único que sí estaba viendo porque en las fotos que vi de prensa que bueno gracias samsung porque con eso tengo la miniatura parecen tener bastantes marcos pero me estaba fijando y estaba comparando los en gsm arena que es lo que te dice el aprovechamiento default del display ya medio al dente si tienen un 3% más de aprovechamiento los dos equipos aunque son de 6,6 pulgadas así que hay que ver el 6 el 85 por ciento de 6,6 y de 6,4 porque no se olviden que el galaxy a 54 anterior generación era de 6,4 y tenía el 82 por ciento más o menos aprovechado así que la verdad es que no sé igual los tengo que ver porque parecen ser un poquito más simétricos pero bueno el tema de los marcos los tengo que ver hermano porque en la foto se ven como muy marcudos pero después de un gsm arena que dice que están mejor aprovechados así que no lo sé pero lo que sí sé es sus procesadores samsung galaxy a 55 exynos mil 480 que es la siguiente generación del exynos mil 380 que porta el samsung galaxy a 35 la verdad chicos si es un north sí o que está narcia porque porque el exynos mil 380 no es más potente que el dimensity 1080 que tiene la generación pasada pero esto nos trae cosas importantes y ahora lo vamos a hablar o sea que te quiero decir con esto si vos querías subgradear por ahí porque decís bueno que el galaxy a 55 más potente del 34 no puede ser que el 55 sea ahora más potente que el exynos que el da inmensi ti perdón 1080 pero no memoria ram y almacenamiento 8 gigabytes parte el samsung galaxy a 55 o sea parte de los 8 gigabytes que son dos que la generación pasada igual sigue un poco la dinámica del s23 f que no sé bueno lo tengo acá al lado del galaxy 24 ultra lo voy a usar para grabar este vídeo pero bueno ni voy volvieron temas para que no me quiero despistar samsung galaxy a 35 6 gigabytes respeta la misma base que el año pasado tengo entendido que su fs pero no tengo ni idea de qué versión es porque en la página de samsung no lo dice y en gsm arena dice que su fs pero no aclara la versión y quino y brilló por su ausencia así que volviendo al tema con las cámaras acá tenemos el 8 horno hermano porque préstense atención que me falta información así que los quiero los tengo que conseguir ya samsung galaxy a 35 tiene un sensor de 50 megapíxeles no es el mismo que tiene el samsung galaxy a 54 no es uno de los nuevos son y litia precisamente es el modelo 600 que según estuve investigando no es el más toco porque arriba están los 700 después están los 800 y todavía faltan los 900 entonces qué onda este es como una especie de gama media según se dice por se ataca básicamente si hablamos en términos de capacidades que es lo que más destaca es que este sensor puede hacer foco con todos los píxeles entonces si de casualidad el galaxy a 34 no te convenció porque no podía enfocar y demás técnicamente acá tendrían que estar más resueltos igual este sony litia 600 tiene más cosas aparte de eso acompañados del isp de samsung claramente que ahora vamos a hablar y ahí viene el update del galaxy a 35 secundario gran angular 8 megapíxeles sensor macro de 5 megapíxeles y frontal de 13 los auxiliares o sea el frontal gran angular y macro son los mismos de la generación pasada pero puede grabar y estabilizar por fuentes oficiales los estos y en 4k 30 estabilización óptica más electrónica la óptica que ya tiene el sensor y la electrónica que puede grabar en 4k con el frontal y en 4k con el trasero esto quiere decir que conoces al frontal mientras estás grabando en 4k 30 también va a poder estabilizar electrónicamente así que no te va a dejar tirado lo único que sí conoce habla del gran angular ya no hace falta probarlo para decirte que no con el gran angular no graba en 4k y esto no es que lo sea porque me dijeron que no no 8 media píxeles no sirve para 4k ok solo 1080p es la única cada pero bueno por lo menos tenemos este update y si es algo bueno y de hecho el sensor tiene que ser mucho mejor que el anterior que tenía 48 megapíxeles ahora galaxia 55 50 megapíxeles también estuve viendo y no hay información en ningún lado sobre el sensor estuve viendo en gsm arena y según vi las dimensiones que es 1.56 pulgadas que por cierto el sony litia desde media pulgada o sea que el sony mx 766 es más chico así que no sé si es el mismo realmente que quiero con esto si no me entendiste bien mi parecer es que el sony litia 600 es mejor que el mx 766 pero no sé hasta qué punto así que lo tengo que averiguar bien pero bueno según vi no vi la información técnica del modelo del sensor pero si vi un parte de su césped parece ser el mismo pero la verdad no creo que sea el mismo o si es el mismo bueno algo bueno tiene que tener o sea si el año pasado lo vimos pero digo no tiene que tener algo que lo va a destacarse y que obviamente sea mejor que el litia que a lo mejor yo no estoy viendo me explico a eso hoy pero bueno 50 megapíxeles estabilización óptica gran angular de 12 no tiene telefoto nada sabe que tanto las cosas poner un telefoto x3 o sea venían usando el telefoto x3 desde el galaxy s 20 lo tiene el s23 f de 10 megapíxeles y a ver con todo el trueno todo está mal se nota que no es un sensor wow por ende me da entender que su costo debe ser económico pueden ponérselo es algo que estoy viendo por ahí pero si el zoom 2x lo hace bien también molesta y el año pasado lo hacía bien y ahora tiene un exeo 2480 así que bueno volviendo al tema frontal de 32 no tengo idea si es el mismo pero aparte de grabar en 4k con estabilización óptica electrónica al igual que el año pasado ahora también puede grabar en hr 10 plus que bueno también no es una recosa wow pero de vez en cuando te salen las papas de hecho hoy me encontraba grabando lo publicé en mi instagram link abajo en la descripción los rocitos de los 24 ultra y los grabé todos en hr 10 plus con el telefoto de este celular para que controle mejor el ruido y el contraste y realmente sirve una bocha así que para producción por lo menos va bien baterías 5000 mil amperios que agregador de 125 watts que viene en la caja y no le va el precio el producto no voy a decir nada sobre esto como vimos lo mismo de siempre hermano ya está no se puede hacer nada aceptarlo listo ok es como tu ex ya está ok no vuelve y si vuelve bueno algo te pasa porque por algo alejaste ahora volviendo al tema diseños me quiero reservar esto para el final para hablarte rápidamente sobre que si es lo que había dicho diseño de metal por sus laterales diseño de cristal por la parte de atrás esto para el galaxy a 55 y el 35 más o menos calcado sí pero de plástico ip67 eso sí no tienen carga inalámbrica tienen nfc el galaxy a 55 viene disponible para todo el mundo con es si no va a ser como el 54 personas algunas partes y otra cosa más estuve investigando esta tecnología de samsung samsung knox que viene integrada en todos los dispositivos galaxy y hay una específicamente que me había anotado la pronunciación pero no me acuerdo ahora es baúl te la voy a escribir acá igual no pasa nada la cuestión es que sepas para qué sirve no tanto cómo se llaman si aunque bueno si recuerdas cómo se escribe está bueno porque si lo ves en otro equipo por lo menos sabes quién esta tecnología samsung al igual que motorola y algunas otras marcas más que se preocupan por la seguridad de los equipos tienen una tecnología adicional de seguridad para las claves para cuando te fundean el teléfono para cuando se lo encuentran tirado y lo quieren restaurar y demás esto mismo que tiene google que cada vez que restaurase forma forzada un equipo que pide que pongas el mismo correo si que tenía antes de formatearse bueno lo mismo pero lo tiene samsung algo así como iphone cuando lo formatea si te pide que pongas o que actives el iphone no bueno esto mismo pero el tema es que antes en estos equipos está sanando celular lo teníamos integrado en el mismo procesador o sea como que era todo junto no bueno y solamente la gama alta como el teléfono que puede rodear a la otra cama el s24 ultra tienen un chip por separado que es mucho más seguro esto te permite por ejemplo poder formatear el celular y que no se restablezca esta memoria porque está aparte es un procesador integrado por fuera que se encarga de todo lo que tenga que ver con claves de seguridad de que no te haga un ataque de phishing de que no te quieran no sé meter un trollano y demás cosas que si existen android hermano es verdad hay mucho malware mucha publicidad rara en internet entonces este chip lo teníamos integrado dentro del procesador ahora en este caso esta tecnología presente lo jamal está que estaba por fuera está presente también el galaxia 35 y 55 que si bien puede parecer un dato medio relevante para vos es interesante que lo tengas en cuenta y más que nada si trabajas con temas de no sé todos influyen ser querés tener tus datos seguros manejas muchas cuentas bancarias sos no sé cómo se llama sos hacer trading manejas mucha plata y esas cosas y hermano esta seguridad te va a venir genial porque aparte de todo esto sabemos que encima samsung cada año sigue actualizando sigue mejorando todo lo que tiene parches y encima con esta seguridad y a ver me parece que te puede llegar a servir entiendo que para algunos puede ser algo irrelevante pero bueno ahí está ahora qué onda con el precio de los equipos bueno oficialmente están más baratos no tanto pero están más baratos el galaxy a 35 parte de los 380 dólares y el galaxy a 55 desde los 480 que el año pasado fueron 500 y 400 entonces por parte de la 35 bueno dependiendo tu punto de vista puedes ver si para vos es bueno o es malo para mí el 35 es como un galaxy a 54 un poco más calidad precio pero hay que ver a nuevo el sony litia 600 y más cosas pero por lo menos procesador estabilización óptica electrónica bueno la seguridad de samsung evidentemente y el nuevo diseño case island que bueno si quieres lo puedes tomar o dejar a mí lo tengo que probar primero para saber si sirve porque es medio raro no lo critico pero lo veo medio raro sin antes probarlo entonces hay que ver qué onda ese porque ese sí tiene un punto relativamente bueno por parte del galaxy a 55 y hay que ver hermano porque el galaxy s 23 f si bien salió por un precio relativamente elevado y no está tan lejos la verdad entonces puede ser que por ese precio no diga bueno me compro una s 23 efe tener mejor procesador ya tenés el telefoto lo tengo que probar evidentemente o si no por qué no por menos precio un poco x6 un reino 13 pro 5g claramente que no van a tener las mismas bondades por ejemplo no graban en 4k con todos los lentes no tenés la seguridad las actualizaciones en algún momento por ahí te falla y no sé pongámosle un caso extraordinario y que el red me le pase algo similar lo que le pasó al poco x3 pero dios no lo permita por dios porque es un equipo excelente pero bueno hay que verlo lo tengo que analizar pero mi expectativa que va así deja de sonar es que va a pasar algo similar como lo que pasó el año pasado con los galaxy a 55 y a 30 a 54 y a 34 porque no eran lo mejor del mundo en relación calidad-precio pero tenían sus cosas que lo hacían uno querer decir chema todo bien a ver me puedo comprar un poco x6 pro que yo sé que rinde mucho más pero no tenés la seguridad del agua no tenés la seguridad del display que vas a saber que se va a ver bien no tenés la optimización en las cámaras que le otorga samsung que todo el mundo sabe incluso que para redes sociales es como un híbrido entre querer un iphone por la calidad pero no querer comprarlo entonces en qué cae uno en samsung porque tiene un algoritmo de procesado que por lo menos no comprime tanto las imágenes y aquí es un teléfono que a lo largo del año y los años también te va a andar bien por eso mismo digo los tengo que probar los tengo que analizar están buenos no están malos para nada hay una distancia bastante larga entre lo que está malo sí pero los quiero escuchar ustedes eso sí por el momento me voy porque vio durando mucho no quería extenderme demasiado no tengo los equipos en la mano pero si tengo toda la información y ahora quiero conocer tu opinión así que me voy te lo suscribís y espero tu comentario nada bien bueno ahí te lo Gracias por ver el video.